¡Hola! ¿Cómo están? Híjole, hoy tenemos un video de una receta que no, 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 no me van a creer, pero es la cosa más deliciosa del mundo y aparte está súper sencilla. Desde que la probé no he podido dejar de hacerla, así que vamos a verla. Para esta receta vamos a necesitar una ollita o un lugar en donde vayamos a hacer nuestras palomitas y la necesitamos tapar. Yo no lo engraso, no le pongo ni mantequilla ni aceite y estoy poniendo para estas cantidades que les voy a dar es media taza de granitos de maíz. Vamos a esperar a que se hagan todas nuestras palomitas. Créanme que es algo súper rápido y divertido. Bueno, a mí me encanta hacer palomitas, no les necesitamos poner sal ni nada de eso. Estas son unas palomitas naturales porque ya después le vamos a agregar los ingredientes. Ahora sí necesitamos un sartén, ya sea chico, mediano o grande y a fuego lento. Vamos a poner una cucharada de mantequilla por dos veces un cuarto de azúcar. Esto quiere decir que si ustedes aumentan la mantequilla, tienen que aumentar el azúcar. Si es que ustedes quieren hacer más palomitas. Una vez que pongamos la mantequilla, se empiece a derretir y agreguemos el azúcar. Por nada del mundo podemos dejar de rodear. Vamos a conseguir una palita, una cuchara, lo que quieran. Es más, un dedo si quieren, pero no dejen de rodear esa mezcla porque necesitamos que esté súper bien integrada y aparte que por nada del mundo se nos vaya a quemar este caramelo. Así que tip número uno, no dejen de rodear esto. Se va a empezar a integrar todo y lo van a ver así como lo están viendo en pantalla. Pero ya una vez que agarre este color cafecito y que esté súper líquido quiere decir que nuestro caramelo esté, está, esté, bueno sí, que ya casi esté listo. Que ya va a estar listo. No lo dejen hacerse un café muy oscuro porque ahí se les está quemando. Tiene que ser un café clarito así como lo están viendo en la pantalla. Y lo que sigue es la cosa más rápida del mundo. Lo tienen que hacer demasiado rápido. Tan rápido que lo estoy poniendo en cámara lenta. Es media cucharadita de bicarbonato para hacer muchísima más de esta mezcla. Y entonces se empieza a hacer grande y grande y grande nuestro caramelo y tengan listas sus palomitas en un plato porque se lo vamos a vaciar. Lo quitamos del fuego, ponemos las palomitas, vertimos el caramelo y empezamos a rodear antes de que esto se enfríe. Ay, hasta me cansé. Pero es que así es como lo tenemos que hacer. Y ahora no paramos de rodear porque no queremos que el caramelo se enfríe y algunas palomitas queden con caramelo y algunas queden sin caramelo. Entonces vamos a empezar a rodearlas todas. Necesitan un platito más o menos hondo para que lleguen a todas las palomitas. Ya una vez que las hayan rodeado súper bien, pues nada, ya están sus palomitas listas. Es hora de comer. Bueno, déjenlas enfriar un poco porque si están muy calientes se pueden quemar. Este caramelo va a estar muy caliente. Así que tengan mucho cuidado, no las agarren enseguida. Pero vean esta delicia. Es la cosa más deliciosa del mundo. Tengo que confesar que todos los sabores de las palomitas, las de caramelo, son de mis favoritas. Así que me encantan, me encantó saber esta receta porque no la sabía, no tenía ni idea de cómo hacer palomitas de caramelo y las empecé a probar para poderles traer el video. Así que me encantó. Ustedes cuéntenme si las hacen, cómo les quedaron y si les gustan las palomitas de caramelo. Y ya se acabó el video por hoy, pero qué bárbaro, qué receta. De verdad que si la hacen, me tienen que contar en los comentarios. Cuéntenme cuál es su sabor favorito de palomitas. Porque el mío definitivamente van a ser estas, las de caramelo. Gracias por todo su amor y por compartir mis videos. Eso me ayuda muchísimo para seguir llegando a muchas más personas. Gracias por todo eso. Y yo les mando mucha buena vibra y muchos abrazos y muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.